hola hola soy Serper Inca de creandounfuturo.com y hoy quiero hablarte del principio de autoridad antes de eso quiero decirte que hoy es un vídeo un poco especial con una situación especial porque estamos con el coronavirus estamos confiados aquí en casa yo estoy con mis dos niños y mi mujer aquí en casa hace cinco días que no hemos salido es complicado sobre todo con niños pequeños por eso a lo mejor vas a escuchar algún ruido fuera porque es complicado contenerles pero estamos con mucha paciencia para aguantar esa situación y sólo quiero decirte que por favor quédate en casa si no tienes que salir sé que te aburres sé que no es fácil no estamos acostumbrados a que nos quiten nuestra libertad así pero es por una buena causa no salgas y no contamine a esos demás por lo menos no lo hagas si no es para ti hazlo para todas las personas los médicos las enfermeras los policías etcétera etcétera que tienen que trabajar para cuidarnos a nosotros para salvar vidas vale no sabotees su trabajo por favor te lo pido paciencia y todos juntos superemos esa crisis rápido vale ya está no te molesto más seguimos con el vídeo de hoy el principio de autoridad te recuerdo que ese principio hace parte de seis principios que te voy a dar y explicar en seis vídeos ese es el quinto vídeo y lo saco de libro de robert cialdini de 1984 influencia psicología de la persuasión hoy vemos el principio de autoridad para explicarte te voy a dar un ejemplo que es el experimento que ha conducido stanley milgram en los años 60 en la universidad de yale en estados unidos te doy el contexto para que entiendas bien qué pasó en esa época estamos en el año 1961 el nazi adolf heisman acaba de ser capturado en argentina y está siendo juzgado en jerusalén por sus crímenes contra la humanidad durante la segunda guerra mundial en ese momento la gente en el mundo entero se pregunta cómo fue posible que millones de alemanes hayan podido participar en las atrocidades del régimen nazi la pregunta era como un ciudadano normal como tú o yo ha podido participar ha podido cometer atrocidades sólo porque alguien con autoridad se lo haya pedido se lo haya ordenado para contestar a esa pregunta el psicólogo stanley milgram ha decidido poner en marcha un experimento te voy a explicar ese experimento básicamente está en la migra reclutaba sujetos para hacer un falso experimento les decía que este supuesto experimento era para medir el impacto del dolor sobre la memoria el sujeto tenía que sentarse a una habitación y hacer preguntas a otra persona que estaba en la habitación contigua detrás de un cristal esta persona cuando contestaba bien a la pregunta no pasa nada y pasamos a la segunda la siguiente pregunta pero si contestaba mal el sujeto le mandaba una descarga y esas descargas iban aumentando de volumen a medida que las respuestas falsas iban aumentando y para que sepas la descarga máxima era de 450 voltios o sea era suficiente para matar a una persona y si no la mataba podía dejarle secuelas muy pero muy graves tranquilo que el sujeto que estaba recibiendo las descargas era un actor el actor fingía el dolor no recibía descargas pero el sujeto sí que pensaba que era real el objetivo aquí era de saber hasta qué punto el sujeto podía llegar podía infligir dolor o hasta muerte a otro ser humano bajo la autoridad de otra persona antes del experimento Stanley Milgram habló con compañeros de su profesión otros psicólogos y les explicó el experimento y acordaron entre todos que básicamente dos o tres por ciento de la gente iba a infligir la descarga máxima vale el dolor máximo que podía ser la muerte cuando terminó el experimento y llegaron los resultados no era un dos o tres por ciento de la gente sino dos tercios de la gente que llegaba a infligir esa descarga máxima dos tercios 66 por ciento de la gente arriesgaba y infligía una descarga máxima que puedan matar a otro ser humano que tenía aquí enfrente detrás de un cristal y eso lógicamente sólo es posible con ese principio de autoridad vale 100% de la gente de los sujetos se sentía incómoda cuando infligía el dolor vale 100% y 100% de esa gente ha querido parar el experimento y irse vale solo que al lado tenían una persona con una bata blanca o un cuaderno donde tú daban notas y que decía no tú sigue dando las descargas y dos tercios de la gente sí que seguía sí que le hacía caso y seguía es enorme así que la conclusión de este experimento es que estamos o la mayoría de nosotros está dispuesta a delegar las decisiones a otra persona si consideramos que esta otra persona es alguien con la autoridad antes de seguir explicándote cuál es ese principio de autoridad y qué significa y cómo lo puedes utilizar tú en tu negocio te quiero recordar que eso es el quinto vídeo de una serie de seis vídeos seis vídeos cada vídeo representando un pilar que nos da Robert Cialini en su libro influencia psicología de la persuasión cada pilar es una forma de persuadir a la gente y he hecho un vídeo para cada pilar donde te explico cómo funciona ese principio y cómo lo puedes aplicar tú en tu negocio de hoy en tu negocio de internet te recuerdo los seis pilares la prueba social la reciprocidad la escasez la coherencia la autoridad que vemos hoy y la simpatía que veremos en el siguiente vídeo así que si no has visto todos los vídeos que he hecho hasta ahora son cuatro por favor suscríbete a mi canal o busca directamente en internet esos vídeos y a verás te enseñarán muchísimas cosas sobre cómo persuadir cómo convencer a la gente y suscribiéndote recibirás el aviso de youtube cuando saldrá mi siguiente vídeo que será el último de esta serie sobre el principio de simpatía así que por ahora vamos a ver el principio de autoridad para entender ese principio de autoridad hay que entender el ser humano hay que entender que el ser humano no quiere tomar decisiones tomar decisiones le crea ansiedad así que en la medida de lo posible siempre busca delegar esas decisiones a una figura de autoridad el ejemplo más común que todos conocemos es el ejemplo del doctor el doctor es básicamente un desconocido que pretende solucionar un problema grave que tenemos nosotros confiamos con el solo argumento de la autoridad nosotros confiamos en el doctor solo porque tiene marcas de autoridad por ejemplo el título doctor el entorno en el hospital el cabinete el uniforme que tiene que es la bata blanca el diploma a lo mejor que está en la pared todo eso le da mucha legitimidad mucha autoridad y al final nosotros confiamos en el ciegamente y hasta dejamos que nos duerma que nos abra y haga una operación dentro de nosotros eso es muy fuerte eso no dejaría cualquiera en la calle de hacer eso y por qué no cuestionamos a esa persona pues hay una simple razón es que nuestro cerebro nosotros hemos sido condicionados para responder y ser obedientes ante la autoridad hay muchos ejemplos por ejemplo nuestros padres los profesores los médicos los policías los políticos todos esos son personas de autoridad que de forma natural y inconsciente pueden darnos órdenes y nosotros en general obedecemos el principio de autoridad básicamente sirve a que funcione nuestra sociedad si no sería una anarquía y la segunda razón por qué funciona este principio de autoridad es porque nos permite sobrevivir si se cuestiona de forma continua al jefe la máquina no funciona la sociedad no funciona de manera eficaz y al final no nos permite sobrevivir estoy hablando de hace muchos años en la prehistoria cuando había un peligro había que funcionar juntos y de manera eficaz si no el ser humano ya no existiría de hecho en el reino animal hay muchos grupos muchos animales que funcionan así de forma conjunta con un líder con un macho alfa ¿vale? lo único es que los demás animales el macho alfa el general es el más fuerte es la fuerza física mientras nosotros los humanos el líder está elegido por sus signos de autoridad por sus cualidades ¿vale? de hecho Robert Cialini en su libro nos da tres signos de autoridad el primero es el título por ejemplo doctor o diputado o ingeniero etcétera etcétera el segundo es el uniforme que puede ser la bata banca para el médico el traje de policía el traje con corbata para los políticos por ejemplo y el tercero es el contexto el entorno es donde nos encontramos ahora volvemos a ello primero te quiero dar un ejemplo de la fuerza del símbolo del uniforme ¿vale? el experimento básicamente era que una persona paraba a los peatones en la calle les enseñaba al otro lado de la calle donde había otra persona al lado de un parquímetro y les decía vete a ver esa persona y dale un dólar porque no tiene dinero para pagar el parquímetro y ya está cuando la gente cruzaba la calle el que se lo había pedido básicamente se iba y desaparecía pues el experimento se desarrolló en dos fases ¿vale? 50% de las veces la persona que pedía que la gente cruzaba la calle estaba vestida de calle como tú y yo de forma normal y 50% de las veces estaba vestida con un traje de un agente de seguridad ¿vale? ¿qué pasó? cuando estaba vestida como tú y yo de calle pues 42% de la gente sí que cruzaba y daba dinero a la persona enfrente que pagaba su parquímetro 42% es bastante pero cuando la persona que le se lo pedía está vestida de guardia de seguridad un 92% de la gente hacía lo que le pedía un 92% aunque dándose la vuelta veía que la persona había desaparecido así que no había nadie para controlarles o para regañarles aún así un 92% lo hacía eso es la fuerza del uniforme ahora volvemos al tercer signo de autoridad que es según Robert Cialini el contexto el entorno ¿vale? por ejemplo un portero de discoteca un portero de discoteca está vestido como tú o yo está vestido de forma normal pero el único contexto que es que está delante de la puerta de la discoteca ya le da una autoridad ya le permite decirte que no o que sí entras y tú en general aceptas su decisión y sigues sus órdenes ¿vale? otro ejemplo una secretaria de una empresa grande ¿vale? entras en un building tienes que ir a un despacho tienes una reunión pero tienes que pasar por la recepción hay la recepción hay una secretaria que al final es una persona normal como tú o yo pero que en ese momento el contexto en el que está tiene la autoridad de decirte que sí puedes pasar o que no puedes pasar eso es el contexto espacial es donde se encuentra la gente pero también hay otro contexto que es el accesorio los accesorios por ejemplo el ejemplo que hemos visto al principio de las descargas y del médico que tiene autoridad tiene autoridad porque tiene una bata y tiene un bloque de notas pues solo esos accesorios le dan una autoridad ¿vale? como ves esos tres signos de autoridad que son el título el uniforme y el contexto son muy fáciles de manipular de fingir ¿vale? y por eso hay muchas personas malhonestas que usan este poder de la autoridad fingiendo esos signos de autoridad ¿vale? el ejemplo uno de los más famosos ejemplos y de hecho hay una película sobre ello es el ejemplo de Frank Abignale ¿vale? hay una película que se llama Atrapame si puedes de Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks no sé si lo has visto pero es una historia de una persona real es una persona que desde que es muy joven con 16-17 años ya había conseguido unos uniformes de piloto luego unos uniformes de médico de abogado también y se hacía pasar por esas personas para viajar para estafar etcétera etcétera y funcionaba solo porque tenía el uniforme y los accesorios ¿vale? el contexto tampoco lo usaba tanto pero solo con dos signos de autoridad era muy potente y ha conseguido estafar a muchísima gente y a ganar muchísimo dinero con ello pero me imagino que tú y espero que tú no eres una persona deshonesta eres una persona honesta que quiere usar esa prueba ese principio de autoridad en tu negocio online ahora vamos a ver cómo hacerlo y te voy a dar unos consejos cómo lo puedes utilizar de forma honesta así cómo aplicar ese principio de autoridad a tu negocio online te lo voy a explicar mi primer consejo es usar estudios científicos ¿vale? por ejemplo si yo estuviera aquí hablando del principio de autoridad o de responsabilidad o de prueba social solo basándome en mi experiencia pues no tendría mucho valor ahora si te estoy hablando del libro de Robert Cialini un psicólogo famosísimo de 1984 que hizo experimentos en el siglo XX muchos experimentos con cifras reales números muy concretos eso sí que me que da peso a mis argumentos el segundo consejo es asociarse con expertos ¿qué quiero decir? si tú no tienes la autoridad necesaria en tu tema para convencer a la gente usa la autoridad de un experto para convencer a la gente la autoridad de un experto puede ser trasladada a ti ¿vale? por ejemplo en los anuncios en la tele cuando ves anuncios de pasta de dientes ¿qué ves en la mayoría de los casos? pues ves dentistas uso puestos dentistas con su nombre con la bata y en su cabinete en su consulta de dentista ¿por qué? porque esos son los signos de autoridad que hemos visto antes la bata el contexto y el nombre el título esos son los tres signos que dan autoridad y por eso las marcas de pasta de dientes usan esos profesionales que tienen la autoridad otro ejemplo en no sé en los pies atascadores de tuberías ¿vale? por ejemplo pues ¿quién lo promociona en la tele? por ejemplo son en general fontaneros o por lo menos actores vestidos de fontaneros que están al lado de una lavadora con la tubería súper sucia y que te explican por qué la cal no sé qué no sé cuánto ¿vale? contexto uniforme título así que tú puedes pedir a gente de tu temática a gente famosa a gente con autoridad que apoye tus dichos y eso te dará autoridad a ti ¿vale? mejor todavía si puedes usar los tres signos de autoridad te los repito otra vez título uniforme contexto si puedes conseguir esas tres cosas será todavía más potente la tercera forma de aplicar este principio de autoridad es ser citado en los medios ¿qué quiero decir? intentar salir en el periódico en la tele en la radio en lo que sea si eso lo consigues lógicamente en tu página web o en tu página de youtube pon los logos de la cadena que ha hablado de ti del periódico que ha hablado de ti de la radio donde has salido ¿vale? eso da pruebas de autoridad cuarto consejo y cuarta forma que es a lo mejor la más eficaz pero también la que tarda más tiempo en implementar es volverte experto tú mismo ¿vale? para eso ¿qué hay que hacer? pues nada más que sacar contenido de calidad artículos podcast vídeos en youtube mucho contenido de calidad que ayuda a la gente y donde por ejemplo explicas cómo has solucionado un problema de un cliente tuyo muy en detalle demostrando que sabes de lo que hablas contenido de calidad es justo lo que hago yo en mi canal para demostrar mi autoridad el canal está empezando todavía no tengo mucha prueba de autoridad pero poco a poco va aumentando porque poco a poco la gente y tú espero que sí también va viendo que sé de mi tema y estoy aportando estoy aportando consejos estoy aportando información buena a la gente otra forma de 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 demostrar tu autoridad es escribir un libro o un ebook eso te da de forma inmediata autoridad ¿vale? eso funciona muy bien y al final salir o sacar un libro no es tan difícil ¿vale? y tampoco hace falta que mucha gente lo lea o que tuvieras muchas ventas que sea un bestseller no, no hace falta solo con decir y con demostrar que has escrito un libro ya te da autoridad de forma inmediata ¿vale? otra forma muy similar que te da autoridad de forma inmediata hablar en una conferencia ¿vale? si te invitan a una conferencia o si tú mismo organizas una conferencia eso te dará de forma inmediata autoridad ahora para concluir y para terminar te voy a dar tres consejos más específicos ¿vale? primero usa los tres signos de autoridad título uniforme contexto si puede ser siempre usa los tres será mucho más eficaz te voy a dar más ejemplos todavía de cómo funcionan esos símbolos de autoridad la dieta por ejemplo del doctor Dukan ¿vale? ¿por qué funciona tan bien? pues porque era la dieta del doctor Dukan era un doctor o un médico ya con el título daba autoridad a esa dieta que se ha hecho tan famosa hace unos meses hace unos años otra prueba de autoridad los youtubers que te venden formaciones o que te venden cómo ser más rico cómo invertir en bolsa cómo invertir en inmobiliario lo que sea muchos de ellos te hacen eso te hablan en sus vídeos delante de un jet privado de un lamborghini de una casa que no veas en beberle heels o lo que sea ¿por qué hacen eso? pues porque usan el contexto ¿vale? te hacen creer que ese jet ese coche o esa vila de lujo es suya a lo mejor lo es pero la mayoría del tiempo te digo yo que han adquirido el lamborghini la vila o el jet al mediodía y han hecho cuantos más vídeos posibles para amortizar esa inversión la gente usa mucho esas cosas de forma engañosa ¿vale? a lo mejor no te está mintiendo no te está diciendo en el vídeo que las cosas son suyas pero tú lo supones porque lo ves ¿vale? es el contexto y es la fuerza de la autoridad segundo consejo si usas un experto para darte autoridad ¿vale? no de solo su nombre intenta dar los tres signos de autoridad y para eso enseña una foto pon su nombre debajo de la foto una foto donde se ve por ejemplo si es médico con su bata donde se le ve en su entorno mejor todavía un vídeo donde se le ve hablar en su entorno con su nombre con su uniforme esto te dará mucho más autoridad ¿por qué? porque la gente que ve a alguien que se está jugando su reputación pues se lo cree mucho más y eso es un argumento mucho más eficaz y mi tercer y último consejo ya te lo he dicho un poco antes es ser muy específico por ejemplo hablando del experimento del ejemplo del principio si yo te digo te voy a dar dos formas de decir las cosas ¿vale? si yo te digo hubo un experimento en el siglo pasado donde se demostró que la gente infligía mucho más dolor cuando había una persona con autoridad que se lo ordenaba y ahora la segunda forma de decirlo Stanley Milgram un psicólogo famoso de Estados Unidos hizo un experimento en 1961 en la Universidad de Yale donde sujetos infligían dolor a otros sujetos y se demostró que bajo la influencia y los órdenes de una persona con autoridad un 67% de la gente llegaba a infligir un dolor que podía ser mortal a otro ser humano ¿cuál de esas dos versiones prefieres? ¿cuál de esas dos versiones te crees más? pues la segunda lógicamente cuanto más cifras cuanto más detalles cuanto más preciso es tu argumento más fuerza tendrá y la gente te creerá más ¿vale? terminamos para hoy eso ha sido el quinto video de esta serie de seis videos espero que hayas visto los demás si no las has visto míralos por favor y si te ha gustado como siempre dan un like y suscríbete a mi canal para recibir más consejos de cómo vivir de tu pasión en internet ¿vale? nos vemos pronto ¿qué tal? eins